La Federación de Golf de Madrid presentó ayer la decimosegunda edición de su circuito de profesionales. La cita, que tuvo gran seguimiento por parte de los medios de comunicación especializados, contó también con la presencia de numerosos golfistas profesionales, verdaderos protagonistas de esta aventura que comenzó en 2002. Doce temporadas después, el circuito de Madrid de profesionales se ha convertido en el referente del golf profesional en España. Este año contará con 20 pruebas masculinas y 7 femeninas y por primera vez la final del circuito se disputará en la Comunidad de Madrid. Por este circuito, que comienza el próximo lunes en Golf Olivar de la Hinojosa, pasarán nombres tan conocidos como Gonzalo Fernández Castaño, Ignacio Garrido o Santi Luna, que compaginan el Tour madrileño con sus compromisos en Europa. El acto estuvo presidido por el director general de deportes de la Comunidad de Madrid, Pablo Juan Salazar, que valoró muy positivamente la importancia que está adquiriendo el golf en la región. Por supuesto que sí. Además, para nosotros es un orgullo estar estresamente unidos con esta federación, que es una de las más numerosas en cuanto a federados. Sin duda, yo creo que es la más numerosa. Y siempre hemos mantenido, como ya he dicho antes, una relación muy estrecha con la federación de Golfo de Madrid. Nos ayudamos mutuamente. Siempre que hemos pedido una colaboración, la federación ha respondido. Siempre que nos lo ha pedido la federación, también le vamos a dar. Y ahí hemos respondido. Yo creo que, por el bien de esta disciplina, seguiremos teniendo esta magnífica relación. Tras la presentación y la foto de familia, Ignacio Guerras, presidente de la Federación de Madrid, definía esta temporada como un salto hacia la excelencia en un calendario con menos pruebas, pero con mayor calidad en las mismas. Este año yo creo que tenemos menos pruebas, pero más calidad. Yo creo que era el momento de dar el salto. Era el momento donde también pensar en nuestros profesionales, en esos viajes largos y esos costes económicos reducirlos y, sobre todo, seguimos, sobre todo, mucha calidad y seguimos muy ilusionados con poder celebrar por primera vez la final en un campo madrid. Y en un magnífico campo como es el fin.